Señora Presidenta, muy buenos días a la Mesa Directiva, señores y señoras asambleístas, permítanme exteriorizar un saludo cordial a todos los ecuatorianos y en especial a los ciudadanos y ciudadanas de Río Bambeñas y de la provincia de Chimborazo. En esta mañana hemos solicitado un cambio de orden del día para recordar que en el año 2017 la Asamblea en Pleno aprobó una resolución declarando al 11 de septiembre como el Día de la República del Ecuador. El Ecuador en esa fecha nació como Estado, como órgano jurídico en la que nombraron las primeras autoridades de este territorio nuestro que es el Ecuador. En tal virtud, una vez que fue aprobada, la Asamblea Nacional sesionó este 10 de septiembre en la ciudad de Río Bambe, la ciudad de la Sultana de los Andes conocido y la ciudad también conocida como la ciudad de las primicias. A mi oficina se acercaron miembros de la comisión organizadora de este evento que fue realizado y solicitaron pedir un cambio de orden del día para que fueran recibidos dicha comisión y entregar un momento de gratitud. Los valores humanos que debemos poseer es la lealtad, la firmeza, la gratitud, el patriotismo y el civismo. Y entre ellos está la gratitud de los riobambeños y chimboracenses para expresar a la Asamblea Nacional mil gracias por el apoyo respaldado dado de todos los bloques y de todos los asambleístas que asistimos a esa sesión. Por lo tanto, solicito, señora presidenta, de que, y al mismo tiempo solicito a los compañeros de las diferentes bancadas que estamos en esta sesión de trabajo para que sea aprobada esta comisión y, lógicamente, podamos recibir este homenaje que hacen la sociedad civil de Barrio Bamba, de chimborazo a la Asamblea Nacional. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora asambleísta. Señor secretario, por favor, sírvase a tomar votación. Enseguida, señora presidenta. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrarse en sus curules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Gracias. 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 Ciento tres asambleístas presentes en la sala, señora presidenta. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de petición de modificación del orden del día presentado por la asambleísta Israel Cruz. Gracias. Señor operador, presenten los resultados. 93 votos afirmativos, 0 negativos, 0 blancos, 9 abstenciones. Ha sido aprobada la petición de modificación del orden del día propuesta por el señor Israel Cruz. Incluyase este cambio del orden del día, por favor, como cuarto punto en la convocatoria y sirva a ser la lectura de la misma.